En Guachachi, aquel punto de la sierra viene siendo el punto de concentración también de importantes personalidades. Este mediodía llegó Carlos Elim para formar una alianza con la Secretaría de Desarrollo Social en beneficio de los habitantes de esa región. El empresario, como parte de las actividades de su fundación, visitó ese municipio para el lanzamiento de este programa. Este programa trata de desarrollando proyectos productivos, el cual va a consistir en una plataforma para la capacitación de iniciativas productivas. Junto con el señor Elim, también está el señor José de la Madrid, delegado de la Secretaría de Desarrollo Social en el estado de Chihuahua. Razón por la cual damos a conocer esta información que llega a poca nota, poca noticia al respecto, pero que viene siendo algo importante de lo que está ocurriendo en aquel punto de la sierra. Pero tenemos la información que no únicamente viene siendo el señor Elim el que se encuentra en ese lugar, sino que también el gobernador del estado recibió hoy en la mañana al señor Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, y de acuerdo con el dato también muy, muy reducido, se da a conocer que fue como a las 10 de la mañana con 40 minutos, cuando el secretario llegó a las instalaciones de la Fuerza Aérea Militar, donde ya lo esperaban el fiscal general César Augusto Peniche, representante de la Policía Estatal y Municipal, por instrucciones del señor gobernador. En menos de una hora, el general Cienfuegos tomó de nuevo el avión, por lo que no dio ninguna entrevista, ninguna declaración. Dijeron que iba rumbo al municipio de Huachachi. El fiscal general señaló que en la reunión privada trataron el tema de la seguridad y cómo evaluar las medidas que tomaron para disminuir los índices delictivos del 59 municipios del país con mayor inseguridad, entre ellos Chihuahua, está Juárez, está Huachachi y Guadalupe Calvo. Es por esa razón que por órdenes del presidente de la república, el general Cienfuegos se encuentra aquí en el estado y ya debe de estar siendo recibido por allá en Huachachi. Esta es una de las notas estatales más importantes de las cuales queríamos compartir con usted.